Hay un ex compañero tuyo, creo que fueron compañeros en Cruz Azul, como es Milton Caraglio, que acaba de pasar a Atlas de Guadalajara justamente, y que también tuvo como vos un paso anterior por Rosario Central. ¿Hablás con él seguido? ¿Tenés relación? ¿Vos recién nombraste a Atlas como que te gustaría? ¿Puede llegar a ser un buen guiño para que, epa, ya vino Milton, viene otro canalla? Sí, con Milton sí, tenemos buena relación, muy buena, nos tocó coincidir acá. Acá en México, acá en el Cruz Azul, lo hicimos ya de antes, igualmente ya nos conocíamos, por su hermano que jugó conmigo en Central y hizo la inferior y demás, ya nos conocíamos de ahí, pero bueno, después coincidimos acá en el plantel, estuvimos mucho juntos, creo que nos hicimos grandes amigos, y ahora cuando yo llegué acá a México, también estaba todavía, porque él se fue hace unos días, recién a Atlas, y estuvimos compartiendo, hasta el último momento estuvimos compartiendo ahí en su casa, así que, nada, Milton es un fenómeno, y bueno, ¿quién dice? Vamos a ver qué pasa, ojalá, ojalá, creo que está, aparte está Coca de técnico también, otro argentino, así que, vamos a ver, vamos a esperar, yo mientras tanto, como te dije al principio, entrenando a fútbol para donde tenga que tocar, estar al 100%. Gracias. 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 Gracias.